El doctor Everardo Camacho, coordinador del posgrado del Departamento de Psicología, Educación y Salud, presentó evidencia que realizó el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología acerca de seis estrategias para ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. Y entre ellos vamos a encontrar siempre la actividad física, la alimentación correcta, el ocio, la recreación, la relajación, compartir con familia a la distancia y de manera virtual y buscar sobre todo las relaciones familiares. Mi nombre es José Luis Ayavedra con mi compañero César Domínguez. Te vamos a presentar la segunda parte de nuestra rutina general. En esta ocasión trabajaremos el entrenamiento para tren inferior. La recomendación es realizar cuatro series de 12 repeticiones. Dependiendo de tu capacidad, agrega o disminuye una serie. Y vamos a usar un poco de material, la barra recta, un par de mancuernas, un disco o peso, un tapete y la silla es opcional para hacer pantorrilla a una pierna y mejorar el equilibrio. Vamos a empezar. César ya hizo un calentamiento previo cardiovascular con un poco de flexibilidad articular. Y el primer ejercicio que va a hacer es la sentadilla con barra atrás. Vamos a usar una barra recta que va a ir colocada en la espalda a la altura de los músculos posteriores del hombro, nunca sobre cervicales. En esa posición vamos a empezar con las piernas separadas un poquito más que el ancho de los hombros y las puntas de los pies abiertas. Recuerda mantener el peso en todo momento en los talones y mejorar tu equilibrio. Vamos a empezar el ejercicio cuidando, en el caso de César tiene una muy buena posición, pero castiga su muñeca. Trata de que tu muñeca siempre se mantenga recta en la barra y que haya una línea entre tu cuello, la mitad de tu pierna y el pie. Te puedes inclinar un poco hacia adelante para mejorar tu equilibrio, siempre y cuando no te encorves. 12 repeticiones donde bajas inhalando y subes exhalando. La coordinación de la respiración nos va a ayudar a mantener un buen tempo de ejercicio. Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a hacer de pie elevación de una pierna hacia atrás. Deja la barra César y vamos a trabajar. Si tienes poco equilibrio, para hacer el movimiento te puedes ayudar con una silla o un bastón. Incluso la escoba o el trapeador te puede servir de apoyo. Vamos a mover la pierna hacia atrás, cuidando que la rodilla se mantenga todo el tiempo con una pequeña flexión para que cuando regreses a la posición inicial no pegue en el piso el pie. Vas a mantener tu tronco lo más vertical posible, apretando abdomen y glúteo. Llevas la pierna lo más atrás que puedas sin que se arquee y mantienes un momento la flexión, la extensión atrás. Eso es. 12 repeticiones y cambiamos de pierna. Cuida no inclinarte de lado. Estar lo más derecho posible. En el caso César se está apoyando una silla que es más bajita que lo que él necesita y por eso tiene una pequeña inclinación. Movimiento rápido hacia atrás, pausa y dos tiempos para regresar. Perfecto. Y recuerda respetar una línea en la que se esté moviendo sin que la pierna se abra o se cierre demasiado. Perfecto. 12 repeticiones. Muy bien. Vamos a continuar con un ejercicio en piso que es la elevación de pelvis. Muchos la conocen como hip thrust. Vas a estar acostado con tus rodillas que quedan con un ángulo menor a los 90 grados. Tus pies bien apoyados al piso. Y tu disco en el abdomen. Puede quedar de abdomen a piernas o de abdomen a pecho. Tú elige la posición más adecuada para tu comodidad. Vas a elevar tu abdomen y tu cadera fuerte y a regresar lento. Cuando llegues al punto máximo sin hiperextender demasiado tu espalda, haces una pequeña pausa. Recuerda, es un tiempo para subir, una pausa y dos o hasta tres tiempos para bajar. Es un músculo muy fuerte. Vamos a trabajar principalmente glúteos. Los lumbares integran trabajo, pero va dedicado a glúteos. Doce repeticiones. Bien. Vamos arriba y ahora va a trabajar elevación de talones a una pierna. Aquí podemos volver a utilizar la silla como estrategia de apoyo para mejorar el equilibrio. O como en la sesión pasada que me tocó hacer el ejercicio con César, un pie puede quedar atrás ayudándote a equilibrar. Ahí hacemos un movimiento continuo, pero también respetando una pequeña pausa tanto al subir como al bajar. Muy bien. Doce repeticiones. Lo mismo, hay que integrar el movimiento hacia arriba rápido y regresar un poco más lento. Cambiamos de pierna y repetimos. Aquí tu ángulo de equilibrio va a que la cabeza quede centrada con el pie de apoyo. No queda cada pierna al ancho de tus hombros, sino todo tu peso está cargado hacia el centro del pie. Muy bien, doce repeticiones. Vamos a cambiar de ejercicio y vamos a hacer escaladoras. Una estrategia para fortalecer cuadriceps que es el principal flexor de la cadera, junto con músculos cortos como el psoas. Se va a acomodar en plancha. Tú puedes escoger la plancha alta que es más fácil y que tiene más espacio. Y ahí va a entrar doce veces cada pierna. Lo puedes hacer lento con pausa o acelerado, que también le va a dar un efecto de resistencia cardiovascular al movimiento. Doce veces cada pierna. Si te fijas, César tiene un movimiento con su tobillo. A la hora de flexionar la rodilla, tiene una extensión del tobillo y viceversa. Perfecto, doce y doce. Vamos a regresar a otro ejercicio para femorales y isquiotibiales, que va a ser la flexión de pierna acostado. Para esta estrategia vamos a utilizar una mancuerno. Te acuestas boca abajo y vas a sostener la mancuerna con lo que sería el arco transversal de tu pie. En esa posición, la mancuerno la podemos poner desde piso y él la puede levantar. Si estás solo, te pones tu mancuerno y la atrapas con las piernas. Tus rodillas están un poquito menos separadas que el ancho de los hombros. Con el efecto de alcanzar a presionar lo más que se pueda las piernas. Esta estrategia te ayuda a trabajar músculos internos de tu muslo. Músculos adductores también muy importantes. El glúteo integra un poco de trabajo, pero va principalmente a la zona isquiotibial de cadera a rodilla posterior. Doce repeticiones también. Tu ángulo de trabajo, si tu rodilla llega a 90 grados que quede la pierna vertical, es una posición excelente para que no te gane el peso hacia el glúteo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar la sentadilla china. Aquí la mancona la puedes tomar tal cual, del maneral o como una copa de uno de los pesos. Las piernas van separadas al doble del ancho de tus hombros y los pies están haciendo un ángulo de 90 grados entre sí. Bajar manteniendo una línea vertical rodilla-tobillo. Cuidar que la rodilla no se desplace demasiado hacia adelante para que integres mayor trabajo al glúteo. Tu tronco, lo mismo que en la sentadilla con barra atrás, se puede inclinar un poco hacia adelante para mejorar el equilibrio. Cuando llegas arriba, hay una extensión completa de tu cadera y de tu rodilla sin llegar al bloqueo. Bajas inhalando y subes exhalado. La respiración te va a dar el ritmo de trabajo. Y lo mismo, subes un tiempo y bajas dos tiempos. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio que va a ser elevación de talones sentados. Vamos a volver a usar un peso. Un peso, en este caso puede ser la mancuerna, un disco, incluso en casa puedes usar un garrafón de agua de 20 kilos, algún otro encero. El peso va sin apoyarlo directamente en la articulación de la rodilla. Va más en la zona del músculo y los pies separados al ancho de los hombros, si el peso que estás usando te lo dan. Aquí puede ser indispensable juntar un poquito más los pies, lo puedes realizar. Despegas el talón de manera rápida y explosiva y regresa lento. Eso, muy bien. 12 repeticiones. Perfecto. Nota cómo cuando baja el talón, la línea vertical de la rodilla al tobillo se retrasa poquito, pero cuando termina el movimiento arriba está completamente vertical. Tu espalda recta, ya sea que uses el respaldo del asiento o no. 12 repeticiones, excelente. Y en esta ocasión te vamos a recomendar un ejercicio para espalda baja. Incluye trabajo en abdomen, un poquito pectoral y espalda, pero va más dirigido a la zona dorsal y lumbar, que va a ser una plancha baja. Esta no vamos a contarla como repeticiones, vamos a contarla como segundos. La recomendación es que hagas una línea horizontal de tu cadera a tu hombro y mantengas la posición por 30 segundos, que César lleva 10. Este ejercicio lo puedes hacer 4 veces de 30 segundos y descansar. Si lo haces en circuito, espera que le vuelva a tocar para repetir otra vez 4. Puedes hacer hasta 16 veces de 30 segundos. Descansa un momento. Vamos a hacerlo solamente dos veces para que observes la posición del ejercicio y lo realices en casa. Recuerda que lo más importante es no dejar la cadera demasiado baja para evitar que todo el peso esté en la zona lumbar. Te fijas, la cadera incluso puede quedar un poquito más arriba de esa línea horizontal. El apoyo va directamente a la punta de los pies y antebrazos. Tus manos pueden estar empuñadas, apoyadas o las palmas hacia abajo también apoyadas. Las dos posiciones son correctas. Vamos a esperar a César 10 segunditos más. Recuerda que para más información puedes visitar nuestras redes sociales Deporte y Salud y TESO. Muy bien César, arriba. Hoy vamos a trabajar como un valor primordial la reflexión. ¿Qué ejercicio se te hizo mejor? ¿Cuál te gustó más? Todo. ¿Y cuál ejercicio te cuesta más trabajo todavía para volvértelo a poner? La plancha. La plancha, perfecto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!